Me vengo al living a recibirlo a Jorge Chémez, bienvenido, compañero, ¿cómo anda? ¿todo bien? Gracias, Horacio, señor. Muy bien, gracias. De la CRA. A ver, si yo te pregunto, el tema Sancor responde exclusivamente a una cuestión como se dio a entender, también aparecieron los problemas en Cotapa, ¿no? Responden al tema del clima que se venía mencionando, la falta de producción que tienen las vacas por todas las inundaciones que hemos tenido, depende del desmanejo económico, depende de la baja producción, depende del alto nivel salarial, ¿de qué depende? Te diría que de todo lo que acabas de decir. Es la conjunción de todos estos problemas que vienen arrastrándose durante muchos años. Todo empieza con industrias que fueron creciendo a un costo que realmente es inimaginable. Y esto te estoy hablando de hace 20 años atrás. Se fue sumando a través de los años la problemática de las caídas de precios internacionales que repercuten en los precios internos y terminan en una falta de rentabilidad de la cadena que se transfiere en definitiva al productor. El productor empieza a no tener rentabilidad y llegamos a esta etapa donde se empiezan a cerrar los tambos y las empresas empiezan a quedar con poca leche. Esto lo venimos diciendo en CRA desde el 2015. Veníamos diciendo que esta crisis profunda, que nadie hacía nada por frenarla, así como estaba, digamos, afectando a los productores, en algún momento iba a llegar a la industria porque es inevitable que la cadena en su totalidad se vea perjudicada por esta crisis. Bueno, hoy le ha llegado a la industria donde tenemos empresas muy grandes sobredimensionadas, con poco volumen de leche porque encima se agrega el factor climático con cierre de tambos y no solo cierre de tambos, sino achicamientos de tambos que siguieron produciendo. O sea, tenés tambos que siguen pero con menor volumen de leche. Todo esto hace que hoy nos encontremos con una crisis que realmente te digo, yo tengo 42 años de productor lechero, nunca viví algo igual y mucha gente te dice lo mismo. Entonces, no es solo de la industria. No, no, no es solamente, te vuelvo a repetir, es una conclusión. Yo te digo, porque el Sancor con problemas de toda la vida, Cotapa siempre tambaleando y por ejemplo otra empresa, Cotabú, salió a observarse como una empresa potable, fuerte, bueno, la serenísima, es una cuestión de management, es una cuestión también de inversionistas extranjeros. Yo te diría de que todo esto que te acabo de contar fue afectando al sector industrial que trató inevitablemente de sobrevivir a cualquier costo. Al costo de, digamos, de ayuda del Estado Nacional, del Estado Provincial, a costa de bajar el precio también al productor, tratar de sobrevivir como se puede, de hacer negocios internacionales que realmente fueron muy malos. Y vamos a hablar de frente. Lo de Venezuela con Sancor fue realmente un pésimo negocio para Sancor, porque lamentablemente paga las consecuencias de una cuestión política, de cuestiones que se manejan en lo político y que una empresa privada termina recibiendo las consecuencias. Pero bueno, yo siempre digo de que en el desorden cada uno trata de salvarse como se pueda, y eso es lo lamentable. Porque si logramos tener una cadena que va del productor al consumidor, que esté ordenada, que esté equilibrada, con mercados institucionalizados donde haya precios de referencia y el productor sepa a cuánto va a vender o cuándo va a cobrar, esto te lleva a que haya inversiones, que haya crecimiento, y hoy no lo tenemos. Hoy ni hace 20 años atrás. ¿Debe intervenir un poquito más el Estado en el tema de las cadenas de valor? Sí, yo creo que sí. Y acá vale una aclaración. Cuando hablamos de la palabra intervención, todo el mundo se asusta. No dice intervención, debe participar. Participar, exacto. Porque yo creo que el Estado debe controlar y debe estar atento. Cuando suceden estos desequilibrios en cualquier cadena, no solo la láctea, en cualquier cadena, tiene que llamar la atención y funcionar de árbitro para que ese desequilibrio se regule. Si no, vivimos de alguna manera lo que estamos viviendo en la cadena láctea, donde nadie se metió, se dejó hacer, y lo que se hizo no fue bueno, y hoy tenemos las consecuencias. Sí, Sergio, decime. Sí, antes que nada saludarlo a Jorge Chemes, agradecerle su presencia en el programa de hoy, y fundamentalmente teniendo en cuenta esta situación que hoy sale a la luz y que es algo que se viene generando o que se viene produciendo desde hace mucho tiempo, lo único que no había tomado los ribetes necesarios como para convertirse en algo que, bueno, asusta a quienes analizan la posibilidad de sacar adelante una empresa como Sancor o quizás el tema puntual de Cotapa aquí en la provincia de Entre Ríos. Pero más allá de esto, hay una cuestión que se funciona directamente con el productor tambero, y el tambero hace años, y al decir años nos podemos remontar a décadas quizás, que se viene quejando porque nunca se le pagó la leche con un precio acorde, teniendo en cuenta los costos, teniendo en cuenta las inversiones y otros aspectos que se relacionan con la explotación lechera. El productor tambero siempre se quejó de que tuvo que enfrentar un monopolio en el sentido de que, digamos, las grandes empresas que compraban la leche eran las que ponían el precio y uno acataba o estaba afuera. Esta situación que se vive hoy, ¿de qué manera perjudica al pequeño productor tambero? Y básicamente, digamos, por allí no sería quizás una consecuencia, digamos, de todo ese intento por manejar grandes cantidades a nivel empresarial, en este caso oligopolios, que por allí hasta, podemos decir, con pretensiones ya casi fuera del país. ¿Cuál sería la situación de los pequeños tamberos hoy en esta relación de puja, en esta situación de crisis? Yo te diría de que es el peor lugar el que le toca al productor mediano y chico, ¿no? Sin duda lo que vos planteás, esto es una crisis que lleva muchos años, donde lamentablemente, digo lamentablemente, pero de alguna manera se sinceró la situación. En la última reunión con el gobierno, con la subsecretaría de lechería, la industria terminó reconociendo de que el productor siempre fue el factor de regulación de precios. ¿Por qué? Porque es el último eslabón en una cadena donde el productor no tiene posibilidades de transferir sus cambios de precios o su falta de rentabilidad. Entonces, siempre es el eslabón que está recibiendo de arriba para abajo en sus espaldas, como yo siempre cuento. El productor no tiene posibilidades, cuando le bajan el precio de dinero, decirle a las vacas de que coman mañana 3 kilos de menos de balanceado y le den la misma cantidad de leche. Entonces, no tiene forma de transferir esa baja de precio o ese problema de caída de rentabilidad. Esto es un problema que viene arrastrando la industria, va con toda la cadena, pero por consecuencias donde la industria, y en esto yo acuso seriamente a la industria de que nunca quiso tener mercados institucionalizados, porque una solución hubiera sido formar un mercado institucionalizado donde haya un precio de referencia, como existen en los granos, como existe en la carne. Un mercado de líneas para la carne, un mercado de la bolsa de cereales para los granos, marca una referencia donde el productor sepa cuál es el precio y hacia dónde puede llegar a funcionar o estar su rentabilidad. Eso nunca ocurrió y creo no equivocarme de que la industria fue un gran actor del cual no le convenía, porque de alguna manera en toda esta incertidumbre y en todo este desorden, las 7 u 8 grandes empresas industriales lecheras marcaban el precio que querían y ahí es donde estamos. Gracias, Jorge. No, por favor. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Ahí lo tenemos entonces a Jorge Chemes de la Confederación Rural Argentina hablando de la situación láctea que nos preocupa a todos, son empresas nuestras, que no es un dato menor. Gracias, señor.